Música Echú, empiezo a estornudar y no puedo parar, yo grito e, 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 echú, mi amor me va a enojar y yo no puedo terminar Música Echú, en la luz de la luna platicábamos de amor pidió que le dijera lo que siento yo por él Con voz de gran barito o así le contesté, le dije, e, 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 salud Te pasó gracias, echú, empiezo a estornudar y no puedo parar, yo grito e, 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 echú Mi amor se va a erojar y yo no puedo terminar Después en una playa, acostados bajo el sol La música lejana arrullaba nuestro amor Mi novio se acercaba y temblando me quedé Pues al sentirlo cerca más fuerte estornudé Le dije, je, 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 achu Empiezo a estornudar y no puedo parar Yo grito, je, je, achu Mi amor se va a erojar y yo no puedo terminar ¡Hachoo! 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 ¡Hachoo!